Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos, el canal de cine fantástico y terror. Llega el momento de repasar los estrenos más destacados de noviembre, un mes más tranquilo que el anterior, pero en el que no faltarán opciones para los amantes del género, especialmente para aquellos que prefieran un tipo de cine menos comercial. Os dejamos con nuestra selección. Fenke es una autora y columnista especializada en temas más bien ligeros, que empieza a recibir el ataque constante de trolls de internet tras publicar un artículo con cierto carácter polémico. Agotada por el bloqueo del escritor y el estrés ante la próxima publicación de su libro, Fenke decidirá responder a estos ataques online de una manera un tanto expeditiva, yendo más allá de la pantalla del ordenador. La columnista es una película holandesa, mezcla de thriller y comedia negra, que supone una sátira de todo lo tóxico que trae el anonimato de internet. En el papel protagonista nos encontramos a Katja Herbers, actriz holandesa que ha desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos en series como The Leftovers o Westworld. Cuatro años después del apocalipsis zombie, prácticamente toda Corea del Sur ha quedado devastada. Aunque la península de Busan es la única zona en donde pueden buscar refugio los coreanos, muchos aún mantienen la esperanza de ser rescatados por ayuda internacional. Un ex soldado que logró escapar del país se verá obligado a regresar con una misión secreta, y terminará cruzando su destino con el de un grupo de supervivientes. Train to Busan 2 Península es la esperada secuela del gran éxito del cine coreano, considerada una de las mejores películas de zombies de los últimos años. Jong-san Ho repite en la dirección con esta cinta, según él, inspirada en grandes referentes del cine apocalíptico como Akira y Mad Max, que pese a desarrollarse en el mismo universo, cuenta con una historia independiente y unos personajes diferentes. Miley Kessler es una chica de 17 años que trata de sobrevivir a los despiadados pasillos de su instituto. Por si eso no fuera suficiente, la joven cruzará su camino con el del carnicero, un infame asesino que anda suelto en la ciudad. La vida de Miley cambiará radicalmente cuando la intervención de una daga mágica haga que víctima y asesino intercambien sus cuerpos. Con solo 24 horas para romper el hechizo, la joven tendrá que conseguir pasar inadvertida con su nueva apariencia, mientras el carnicero aprovechará para seguir aumentando el recuento de cuerpos. Freaky, estúpidamente traducida en España como Este cuerpo me sienta de muerte, es una producción de Blanthouse que mezcla comedia, terror y cine adolescente, y que homenajea las películas de intercambio de cuerpos en una jugada que recuerda mucho a Feliz día de tu muerte, con la que comparte director. Encabezan el reparto Katrin Newton y Vince Bong. Virginie es una madre soltera que atraviesa una difícil situación económica. Para salvar su granja de la bancarrota, decidirá comenzar un negocio de cría de saltamontes para uso gastronómico. La mujer comenzará a obsesionarse con su nueva labor, desarrollando un vínculo extraño y obsesivo con los insectos que la llevará a enfrentarse a los campesinos de la región y a sus propios hijos, incapaces ya de reconocerla. La nube es el debut en el largometraje del director francés Jacques Philippot, un ambicioso primer trabajo que habla del peligro de tergiversar la naturaleza y que fue galardonado en Sitges con el premio especial del jurado y el premio a la mejor actriz para Sulián Brahim. En la Barcelona de principios del siglo XX conviven dos ciudades, una burguesa y modernista y la otra sórdida y sucia. La desaparición de la pequeña Teresa Guitart, hija de una rica familia, conmociona al país y la policía tiene pronto una sospechosa, Enriqueta Martí, conocida como la vampiresa del Raval. El periodista Sebastián Comas se adentrará en el laberinto de calles, burdeles y secretos del barrio del Raval, donde espera encontrar la verdad sobre las desapariciones y asesinatos macabros de niños de los que se acusa la vampira. El director Lluís Danés lleva a la gran pantalla uno de los casos criminales más brutales de la historia de España, una mirada a nuestra leyenda negra y a la depravación de las clases altas de principios del siglo XX. Esta producción 100% catalana cuenta con un amplio reparto en el que destacamos a Nora Navas y al gran Sergi López. Dicen que el amor de una madre es para siempre, pero para Chloe esto no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro, en la relación de Chloe y su madre Diane. La mujer ha criado a su hija completamente aislada, controlando cada uno de sus movimientos desde que ésta llegara al mundo con varias complicaciones médicas. Ahora Chloe, a punto de dejar su casa para ir a la universidad, comenzará a descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos que guarda su madre. Sarah Paulson, ya convertida en todo un icono del terror psicológico contemporáneo, protagoniza esta película inspirada en la historia real de Gypsy Rose y Didi Blanchard, que ha sido desarrollada por el director y el equipo de guionistas y productores de la exitosa Searching. Siovan es una solitaria estudiante de biología marina que se encuentra en un pequeño pesquero irlandés en medio del Atlántico, acompañando a una tripulación con la que no termina de encajar. Las cosas se complican aún más cuando, tras perder el rumbo, los tripulantes descubren que un parásito infectado el suministro de agua, comenzando a caer uno a uno víctimas de una extraña infección. Siovan tendrá que ganarse la confianza de sus compañeros para conseguir sobrevivir y llevar el barco de vuelta a casa. Contagio en alta mar es una película irlandesa dirigida por Nisa Hardiman, que pudo verse en la última edición del Festival de Sitges. Una cinta en la que el vasto océano se convierte en una claustrofóbica trampa y en la que algunos han visto reminiscencias de Abyss, Alien y La Cosa. Luis y Michael regresan a la granja familiar con la intención de despedirse para siempre de su padre, un hombre que está exhalando sus últimos suspiros. Poco después de llegar al aislado lugar, los hermanos empiezan a observar que la inquietante actitud de su madre va más allá de la tristeza. Poco a poco, una oscuridad similar irá apoderándose de ellos, y lo que en un principio iba a ser un ritual en torno a la pérdida y el recuerdo, no tardará en convertirse en algo inesperadamente terrorífico. Brian Bertino, director de The Monster y la exitosa The Strangers, regresa con su cuarto largometraje. Una película sobre cómo la angustia colectiva puede ser todavía peor que la muerte que ha recibido críticas positivas, con mención especial a la interpretación de la actriz Marine Ireland. Una joven llamada Mila es secuestrada por una misteriosa organización conocida como Recreation. Encerrada sola en una habitación, una voz desconocida le comunica a través de un altavoz una serie de reglas que tiene que cumplir si quiere salir viva de allí, no dormir bajo ningún concepto y realizar todas aquellas tareas extrañas y violentas que le sean ordenadas. Cuando las tareas comiencen a volverse cada vez más y más extremas, Mila se dará cuenta de que está perdiendo el control de su propia mente. Sleepless Beauty es una película de terror rusa dirigida por Pavel Kualib, que él mismo ha definido como una mezcla de Shaw y Martyrs. ¿Qué ves, Mila? Brandon es un monologuista que se prepara para dar su último show. A medida que transcurren sus historias y chistes, el público irá animándose cada vez más. Pero en ese preciso momento, Brandon se dará cuenta de que esas historias tienen una fuerte relación con su pasado, mucho más de lo que él se imagina. Asylum Twisted Horror and Fantasy Tales es una nueva antología de terror, comedia negra y ciencia ficción, que consta de nueve historias y un segmento principal. Esta recopilación llega de la mano de la productora neozelandesa Black Mandala, que nos trajo también la antología A Night of Horror Nightmare Radio. Entre los directores invitados destacamos al dúo catalán formado por Albert Pintó y Calle Casas, responsables de la estupenda Matar a Dios. Hasta aquí nuestro repaso a los estrenos más destacados del mes. ¿Os ha llamado alguno la atención? No olvidéis darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!